Buenos días, el más sabadito de gloria, buenos días en sabadito de gloria Sábado de gloria y no estoy en Jerez Zacatecas, hombre, hijo, eso sí está lamentable Estoy acá en el Gira River, acá amanecimos Acá andábamos campando, ya me levanté muy tempranito, a las 6 de la mañana hice cafecito, lumbrada y bueno Eso es la idea del camping, ¿no? Ya viene saliendo el sol, van a ser las 7 de la mañana, ahorita ya se veía el sol en las montañas Un ratito más y sale el solecito, porque sí hizo frío, por eso me levanté haciendo lumbre Estaba algo frío en la mañana, y también nomás, qué chulada aquí, rodeado de cerros Ya el sol también le está pegando allá arriba Hijo, le pegamos tarde y anoche siempre a las heladas, como hasta las 1 de la mañana, 2 de la mañana Y bueno, muy tranquilo aquí el asunto, bastante gente por acá para este lado Allá para aquel lado hay como unas 3, 4 familias No durmieron en toda la noche la música, pero bueno, a eso viene uno a oír ruidito y lo que haya, no importa Es una chulada Espero que se hayan divertido bastante, porque esa es la idea Nosotros sí, nos la pasamos bien aquí, con el Jason Muy suave, muy de aquellas, aquí el asunto Y aquí vamos a estar, aquí vamos a seguir Así se ve, así se ve la mañana, 7, casi que es 7 de la mañana Así es de que, sábado de gloria Feliz sábado de gloria para toda la gente que vea este videíto Mucha o poca, no importa La cosa es que se guarde el video por ahí para los recuerdos Y esa es la situación, y esa es la idea De subir los videos ahí para que se conserve Y bueno, eventualmente un día Por ahí la familia tenga la oportunidad de verlos Así está la situación, chulada Mira más cuánta agua lleva el río Va súper, súper lleno De hecho subió un poco de ayer a ahora Este, pero, bueno Pero así de, así de chulada está el río Mira más, sí, mira más, qué chulada Bastante, bastante lleno de agüita Y aquí nosotros campando a un lado Básicamente estamos a 3 metros del Mira, 3 metros, a 2 metros del río Ahí está el troque, aquí está el Aquí está el río, mira nomás Pegados aquí, la lumbre Aquí está el río Aquí está la lumbrada, mira nomás Mira nomás, río, lumbrada ¿Eh? ¿Qué tal? Dormir con el ruidito del Del agua del río corriendo Es una chulada Es una chulada Y bueno Así estamos Así amanecimos, ya tomamos cafecito Un rato más, un desayunito Y bueno, ahí le seguimos aquí a la A la acampada Bastante, bastante al cielo Cien por ciento Así que ahí estamos pendientones Echendo de ganotas A ver, acá viene un chaval De los que se quedaron acá a dormir ¿Te grabo? Buenos días ¿Cómo andamos? Vienes entre el soquetal Pues tres botas de un Y a ti que te hace el soquete Ahí te voy a grabar Para subirte allá al YouTube Ahí siguen las aventuras de Chilo En el YouTube Échale, cuídate Igualmente 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 ¡Gracias!